El día de hoy justamente ya están empezando a trabajar en la preparación del terreno. El domo es una creación de la Legión Cruceña de Combate al Cáncer que consiguió que la empresa Synergy done la construcción del domo. Esa empresa está poniendo un valor de 110 mil dólares y la Legión Cruceña está poniendo un valor de 70 mil dólares. El domo va a costar 180 mil dólares. Después de eso, ese domo va a ser entregado en unas tres a cuatro semanas. El área de manejo de enfermos COVID en el hospital oncológico va a ser trasladada a esa área para poder recuperar los espacios que hemos perdido. Para esto se requiere equipamiento y se requieren recursos humanos. Ya le hemos presentado una lista al Ministerio y a la Gobernación, una lista de los requerimientos que necesitamos. Y están en el análisis. Está en campaña, la Legión Cruceña de Combate al Cáncer está en campaña para poder recibir donativos que nos permitan aliviar la carga que va a representar para la Gobernación la compra de ese equipamiento. La capacidad es para 21 pacientes, pero lo importante es que ahí se va a atender la parte de terapia intensiva de adultos, terapia intensiva de niños y los enfermos que requieren hospitalización. Bueno, como el resto del departamento hay un ascenso en los casos al COVID y con el cáncer, pues para nosotros es complicado el tema de la atención. Sin embargo, en este momento tenemos ocho pacientes hospitalizados, alrededor de 200 ambulatorios y ya superando los 300 entre pacientes recuperados y que hayan cruzado con el COVID. Sí, tenemos un promedio de 50 personas que han sido contagiadas con el virus, tomando en cuenta al personal médico, enfermería, bioquímicas, administrativos y con el número reducido de personal que tenemos en el hospital. Obviamente eso implica que tenemos mayores necesidades de recursos humanos. ¿La sala COVID está colapsada en nuestra hora? Sí, nosotros tenemos una capacidad de siete camas y tenemos un consultorio COVID que lo hemos tenido que utilizar como consultorio y tenemos en este momento ocho pacientes internados. Y la consulta la estamos haciendo prácticamente en la emergencia. Tenemos un 40% de disminución de todo el personal en lo que respecta al COVID y un 25% por bajas. Entonces tenemos una necesidad altísima, casi alrededor del 60% del personal del hospital. ¿Está requerido personal de los hospitales actualmente? Sí, sí, requerimos personal médico, enfermería, sobre todo el plantel de enfermería, bioquímicos y también la parte administrativa. Gracias. Gracias.